Música 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 Alguien habla con el ¿Qué quieres que le diga? No se, voy a decir algo Entonces, con el dash Y se disfresh Música Tu Erwin es muy bueno, acuérdate Que se trata de Tornar todo Pues trato de mantenerme saved y farmeando Si, porque no se sujola bien, entonces Te vas a morir bien entre ti Música Ay, hijo de su pinche madre Apenas y llegué Música 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 Ah, que buena Chinguense a Sivir, chinguense a Sivir Bien Que la has llevado Si no la llevamos, si no la llevamos No, 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 no la llevamos Si no la llevamos No, 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 ya déjalo wey Mejor ayúdenme con él Que buena eh ¿Quién se llevó la kill? Ay, ya la iba a empezar Si, 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 ya, pégala, pégala Sí, 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 sí Y aquí le subió Vaya a trairlo ¿Ese te dice estuvo chido? De esos, que me gustan de esos No, 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 muy cerca de ti ¿Para qué inicias, Aline, si te vas a rajar a la mitad del camino, wey? No, es que te le pegaste mucho, eso fue lo que me preocupó No sacudlo, wey No, salió bien, me llevo de dónde Ya sabes La pendeja activa su escudo y se deja correr Eso me dio un respiro Sí, sentí que te la ayudaba, cabrón Sí, sí, me traía ganas Y es que yo, tontamente, dejé que me regresara el pinche Stun No, pues no me he hecho Este, mi Eva y mi Lutis tienen este Ahí hay un guardo Este, me tengo que ir, eh No quiero cantar, eh, o con el cantar Tontón Un nuevo aquí y un nuevo allá Un bruno de esa madera Jeje No, es que se vea No, es que se vea Solo así Ya sabes Aunque se vea el chingón no me gusta Yo diría que echa a regresar Para que le juegas el chingón Ahí está Evelyn, ¿eh? Aguas. Sí, vamos por ahí, mira. ¡Wow! 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 Están muy buenos. Están manteniendo su distancia, ¿eh? Mira. Está tilteé. Puro pincho de miedo, wey. Ajá. Me toca el grande. Mácalade. Los chiquitos, wey. Siempre que lo pidas, wey. Este para atrás también debería ser lo mismo. ¿Qué nos está pasando, Lynn? Mándale aquí. Ok. Porque está la marca. Sí. 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 Es que va a entrar el Murdoch por ese momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, es duro! ¿Qué ves? ¿Qué ves? Sí, sí, sí. Es verdad que te ha ayudado con este programa por tu esponsor de high-levels. Qué buen alhento esta madre! Ya se huevó. Si me quiere empujar Lo voy a comprar Siempre puedo llevar más dinero Atrás viene So in love with you So in love with you So in love with you Oh, she's going to leave So in love with you So in love with you She can do just what she wants to But you've got to wait for your chance to come along So in love with you So stay at night when she wants to But you should be back when the morning comes along No mames, no estaban todos So in love with you 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 Ahí voy, wey, pinches, aguantala No, mija, te meto más daño De que tú me metes Bien, bien, bien ¿Dónde estaba el soporte? Ya no veo a Fiera, eh, igual Está bien, está bien Y ahora trae a WT, wey Si te ves amenazado, acércate, amigo Si te ves amenazado, hazte bolita, amigo No, ya, ya veo a Fiera Me voy a llevar tu red No, mames, ¿la yo? Si Si, wey, dale, dale Voy a limpiar botes Ok Es que mírame, Tony, wey en chinga Está bien Pero nunca estás cuando te necesito Cabrón De que me sirve que vayas en chinga Es que cuando necesito que estés no estás Voy para vos para ayudarle al Correle, pica, correle, pica Correle, pica Ahora yo voy Pum Pum Si, si, si ¿Tú me lo, tú me lo ¿La DIN se aguanta? La DIN se aguanta, la DIN, wey Sí, la DIN se aguanta Pero yo no Verga Espera, wey Mira yo ¿Tú te lo chingarás, wey? No mames, se zurró, wey Atrás, Fivir No, la Sivir no se le va a meter Sí, no, no creo O sí, se le metió Salta por acá, wey Sí, ya no hay torre, wey Bueno, te llevaste a ver No hay este No hay este Haz una por mí Sí, ya estoy aquí Nos vamos a speedpushar, Tony Ajá Que no te vean, wey Quédate aquí Ya van para top Ah, wey ¿Tú te vas a ver? Ah, sí Van para top Van por la marca Van por Río, wey Sí, ya están aquí Vámonos, NIN Vamos, vamos Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Si, lo podríamos pegar Yo traigo aquí Ya no tengo Yo traía Pues nos vamos a tomar Saliona Sí, vamos a tomar Pueden hacer varón Ah, mira Olí, Evelyn Corre, vete Corre, vete Ah, mira, mamá Este vendió mi roquete Y, cara Sigan, síganlo, síganlo, síganlo Sí, yo creo que sí Mejor idea Se murió en la fioga No Va a regresar la pega No puede entrar por ella No sé si tenía una suficiente Vamos a empujar ¿Quieren empujar, Bot? Ya está abierto A mí No, ya viste a Blin Ya viste a Blin Nice Qué buena Hola, fioga Adiós, ven Franny, ya vine Se gastó el plan Qué buena, Linn Están bien trolinados Siempre está bien trolinados Siempre está bien trolinados Uppi Pero, ¿qué les voy a andar? Alí no te salvas del ulti, pendejo Que ríe, tron Ay, pinche Fiora me haciéndole chingar, güey Ya, ya se lo chingaron Ya, ya se lo chingaron Ya, Beto Ya cábenla No hay bronca, cabrón Ya, GG No hay bronca Ay, joder Pinchas minions Cinco cabrones Contra una sola pendeja No, creo que no No, creo que no Ah, tiene mucho Tiene mucho burn damage ese Pinchas Mucho burn damage Mucho burn damage Vaya Vaya, pero Ah, verdad que te engañé Si, yo también me la agredí güey Dije, ah no, así la acabamos Es que los matamos muy separados Entonces el cooldown les dio Si, güey De repente tenemos alpino encima Ah, pero está bien, güey Tenemos, creo que, cierto control Ah, mal pedo Ay, perdón Ni siquiera me vio Está bien, güey Está bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.